Yo creo que se abre el campo a una nueva etapa de un diálogo más constructivo que abarque muchos aspectos, un diálogo que nos permita contribuir en lo comercial, en la formación de recursos humanos, en la difusión de tecnología, en las cadenas de valor entre empresas, entre sí. Es decir, yo creo que se abre un campo nuevo y creo que eso se hizo sin perjuicio de entender que las relaciones con Cuba tienen un largo proceso de normalización, no han terminado, pero se abrió la puerta. ¡Gracias!